Hola mi gente, mi nombre es Asher Jacob Israel y este video es un homenaje a los 10 tribus de Israel de la Biblia. Voy a estar usando escrituras de la Biblia, la edición 1611, y he estado usando este libro más de 8 años. A mí me gusta leer libros de la historia del pasado. Veo videos de series del pasado, de muchas historias. Y cómo influjó el presente, cómo puede influir el futuro. Y cuando yo leí la Biblia me interesó mucho, porque la Biblia tiene dos partes. Tiene la parte de fe, que mucha gente es la primera cosa que le interesa y solamente leen esa parte nomás. Y también tiene la parte de historia, menciona naciones y gente. Y esa es la parte que la mayoría de gente lo ignora o no tienen opiniones o no se dan cuenta cómo esa gente no se pudieron desaparecer del mundo. Pero naciones y gente de la Biblia tienen que ser gente y naciones del mundo de hoy. Si la Biblia va a ser verdad, esa gente no se pudo desaparecer. Y la historia de la Biblia tiene que ser lo mismo la historia del mundo. Y por eso cuando leí la Biblia me di cuenta, cuando me interesó una nación de los israelistas, quisiera saber quiénes ellos eran. Y por las escrituras, y la Biblia te dice leer un poco aquí, leer un poco allá, para agarrar las verdades, me enteré quiénes fueron los israelistas. Especialmente las 10 tribus de israelistas. Que este video solamente va a hablar de las 10 tribus y no las completas tribus, no las 12 tribus de Israel. Y este video no es para romper qué gente, qué tribu de los 10 tribus, pero es una historia. Te va a decir quiénes son las tribus en total y el video te va a llevar a una historia. No necesariamente qué tribu es que especialmente qué gente. Y este video va a ser dos partes. La primera parte que te va a hacer este video va a ser visual. Va a ser escrituras y te va a dar un visual. El segundo video que va a venir pronto va a ser escrituras. Y te va a dar libros de diferentes gente que ha dicho quiénes son los israelistas. Y ojalá que cuando vean este video abran su mente y puedan realizar quiénes son los israelistas. Por ejemplo, Dios el Todopoderoso dio un plan a Cristo o al Mesías que el hombre que cumpla más de 300 profecías, eventos, informaciones y datos. Ese hombre que cumpla todo, no solamente 10, 50, 100, que cumpla todo, todos. Él es el Mesías y Cristo cumple todo eso. Si Dios Poderoso pudo dar eso a Cristo, él también lo dio a los israelistas. Porque los israelistas pecaron y Dios Poderoso los castigó y pedieron su adherencia y pedieron su identificación. Pero Dios dijo si vendrían para nuevo para él y no pecaban y sean sus mandamientos, ellos podían regresar para nuevo para Dios. Siendo su gente de nuevo de él y se despertarían quién es su nación verdadera sería. Y Dios dio eventos, informaciones, datos y profecías. Quién vía ser los israelistas del pasado, del presente y del futuro. Entonces es importante aprender la historia del mundo del antepasado y ponerlo con la Biblia. Y con los dos te va la verdad de quién son los israelistas. Y cuando vean este video, ojalá que, como dije, que abren sus ojos, sus mentes y realicen por qué la gente que dicen indios, indios, nativos, americanos o latinos, que es la misma gente y quiénes somos. Por qué hablamos español, por qué somos católicos o de esa fase cristiano. No, por qué estamos en pobreza, por qué sufrimos y por qué otra nación reina sobre nosotros. Y esto tiene que ver con la Biblia. Y van a ver ahora el video. Shalom. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video